Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hola, hola, voy a empezar a trabajar sobre una uña natural crecida. Para esto ya desinfecté y preparé la uña, como convencionalmente se trabaja, limando con una lima de grano 150. Una vez que limé, recuerden que es muy importante eliminar todo el polvito para no tener ningún tipo de desprendimiento. Ya que está limpia, voy a colocar Acti, serán dos capitas de este producto para que tenga una excelente adherencia. Voy a aplicar en toda la zona, cubriendo perfectamente hasta la orilla, hasta el borde libre crecido. Voy a tomar acrílico cristal, muy húmedo y con una perla muy pequeña, voy a cubrir la base para proteger de pigmentación. Con esto estoy protegiendo de que se pase el pigmento a la uña natural y la manche. Voy a trabajar con el acrílico Taiti, este es de colección Vibran. Voy a tomar perlas de medianas a pequeñas. Primero voy a colocar una, acercándome hacia la punta. Voy a tomar otra perla, más hacia el centro la voy a colocar. Y voy a completar en el área de cutícula, acercando muy suavecito el pincel, procurando no tocar la piel. Si esto llega a suceder, es importante limpiar todo el área. La capa es muy delgada, aquí voy a voltear la uña para que vean el grosor del acrílico. Una vez que secó el acrílico, voy a cerciorarme de esto, tocando con mi uña, haciendo el pequeño golpe, para escuchar que perfectamente truena o genera un sonido, que es el que indica que ya está completamente seco. Voy a comenzar a pulir con el drill, teniendo primero el control del aparato, recargando mi dedo meñique, para evitar ejercer demasiada presión sobre la uña de mi clienta. Y al mismo tiempo voy a equilibrar el movimiento que hago con la máquina. Hay que ver en la uña por diferentes ángulos para ver en dónde es necesario limar un poquito más. Ya que con la máquina devastamos mucho más rápido, y quitamos los excesos de acrílico. Ahora con una lima, voy a terminarle darle la forma, acercándome muy suavecito al área de cutícula, para evitar lastimar. Voy a empujar la piel de mi cliente hacia atrás, para poder llegar con la lima hasta la orillita, y evitar dejar cualquier tipo de exceso de acrílico. Y darle la forma ovalada, que mi clienta me solicitó. Siempre procuro sujetar el dedo, y esto te lo recomiendo para evitar. Para evitar un movimiento excesivo, y que llegue a lastimar a mi clienta, ya que puede ser muy molesto. Ahora con una lima esponja, voy a pulir, voy a quitar todas las rayaduras, acercándome también muy bien en el área de cutícula para desvanecer. Limo laterales y también en la punta. Voy a limpiar de nuevo con rinsage, para eliminar todo el exceso de polvita. Voy a utilizar mi placa Linda Primavera. Estas placas recuerden que las tenemos a la venta, y son creación de mi amiguita H. La Cosedora. Están hermosas. Voy a trabajar con tinta blanca. Voy a aplicar la tinta sobre el dibujo. La levanto con el cojín. Y la coloco sobre la superficie de la uña. Voy a eliminar la parte del dibujo que no quiero. Esto lo hice con monómero y el pincel de aplicación. Con el pincel tienes mejor control, tal vez que si lo quieres eliminar con un algodón. Ya para finalizar y sellar bien el acrílico, voy a aplicar en la parte de la cutícula solamente una capita de activo. Y para el terminado, voy a aplicar Cefini y meto a curar la lámpara. Te recomiendo dar doble capa de gel V en donde coloques los sellos. Y así es como queda terminado. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos. Chao. Chao.